Con la noticia de hace días del encuentro de seis cadáveres de bebés recién nacidos abandonados en un cementerio de la República Dominicana, la civilización que hemos alcanzado se pone en duda, señores. Y para muchos que viven en una burbuja aquí en la República Dominicana, donde señalan los niveles de civilización que hemos alcanzado, ahí está una muestra, ahí está una muestra de todo lo que tenemos que avanzar. Porque un hecho como este, prácticamente, ni siquiera en la tribu más atrasada que se pueda encontrar en la Tierra todavía, se pueden dar hechos como esto. Es un acto no solamente de incivilización, sino de involución, diría yo. Un desprecio así hacia la vida humana. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda tener una apatía tan grande con un ser humano? O sea, es increíble. Aquí en nuestro código penal hay leyes, porque este país tiene todas las leyes del mundo, todas las leyes del mundo. Y hay leyes que castigan ese hecho, castigan el trato indigno hacia un cadáver. El relato, hasta ahora, se ha seguido investigando. Han salido nuevas informaciones. Recuerden, se encontraron seis cadáveres de recién nacidos en el suelo, en un cementerio, donde se identificó desde donde salían, el hospital de Ciudad Juan Bosch. Se identificó la funeraria que lo llevó al cementerio, la funeraria popular. Se identificó también a un tal Grillo, que es el enterrador de ese cementerio. Se ha identificado todo. No hay un solo preso. Aún no hay un solo preso. Vamos a ver cuáles son las últimas actualizaciones en este caso. El caso de los bebés. Mira, Maragallo, ha trascendido. Tú sabes que la historia es que estos bebés, los cadáveres, cuatro niños, tengo una información y dos niñas. Los bebés, los cuerpos de bebés. Y del hospital Ciudad Juan Bosch, que tengo que acotar que ha trascendido un pantallazo, una fotografía, un print screen, del sistema del Nacional de Salud, que tiene un software donde se llevan las estadísticas, todo tipo de datos. Y aparecen que en el hospital Ciudad Juan Bosch hay dos defunciones de bebés. Y estamos hablando que hay seis cuerpos. O sea, que ya la información por ahí no está completa. Algunos señalaban que eso eran datos de bebés recién nacidos, pero no neonatos, ¿verdad? Que pudiera ser el caso. Y que esa data no la recoge y tal. Yo lo que veo es que no me está transparentando las defunciones de los bebés en ese hospital, por lo menos en el Sistema del Servicio Nacional de Salud. Y aprovecho para hacerle un llamado a Mario Lama que, por lo menos en eso, debe funcionar el Sistema Nacional de Salud. Pero ahora bien, tú sabes que el hospital de Ciudad Juan Bosch dijo que había cumplido, la directora del hospital dijo que había cumplido con el protocolo, que había entregado los cadáveres a la funeraria y tal para que fueran sepultados. Luego, ha hablado ya el propietario de la funeraria. El propietario de la funeraria habló y dijo que no es verdad que el hospital Ciudad Juan Bosch tiene un acuerdo con esa funeraria para tratar los cadáveres de los bebés recién nacidos que fallecen para enterrarlos. Que eso responde más bien a un acuerdo informal entre el hospital supuestamente y el Zacatecas que ellos también utilizan. Oye, ¿cómo va el asunto? Prácticamente lo que está diciendo el propietario de la funeraria es que a él lo volaron. Eso lo despachan directamente con el Zacatecas, apodado El Grillo. Lo más reciente de esta noticia que ha conmocionado el país por lo del esnable, ¿no?, de la situación, es que este señor, alias El Grillo, en Zacatecas del cementerio, ya habló. ¿Qué dijo? Aparte de que esto es lastimoso, que se esté cortando la soga por lo más chiquito, él habló y dijo que lo que pasa, lo que sucedió fue que él estaba borracho cuando le entregaron los cuerpos en una funda. Escuche bien, él dice, El Grillo, porque a todas estas tenemos que darle notoriedad a la opinión del Grillo, porque tanto el hospital como la funeraria se han deslindado. Dijeron, no, el hospital que dice que cumplió con su protocolo. La funeraria que dice que no, que ellos no estaban como intermediarios, que eso lo despachaban directamente de manera informal con el Zacatecas. Pero que no entiendo esa parte de ahí, porque se supone que la funeraria fue que llevó los cadáveres al cementerio. ¿Cómo se puede desligar? Supuestamente, ellos dicen que no, que tienen un acuerdo directamente con el Zacatecas para enterrarlo. Eso fue lo que dijo el propietario, como tirándosele la cuava al Grillo. El Grillo lo que dice es que él estaba borracho cuando le entregaron los cadáveres en una funda y sin documentación. A todo esto, Maracayo, mira lo que a mí me llama la atención. De todo esto. Porque a mí, real, 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 no me sorprendería que un hospital, ¿verdad?, por ahorrarse unos trámites o unos recursos, haga un acuerdo informal para algo tan delenable como eso. No me sorprendería que las funerarias se hagan los locos y que despache eso directamente con una persona como el Grillo, como el Zacatecas. A mí lo que me sorprende es cómo la noticia ha girado en el sentido en que le ha querido llevar de decir que no es culpa del hospital, no es culpa de la funeraria, sino de un tal Grillo, el Zacatecas. Y lo que dice el señor, y a mí me lo entregaron, que parece que cuando él entró a la sobriedad lo contactaron y le dijeron, di esto. Oye lo que él dice. Yo estaba borracho cuando me entregaron una funda y sin documento. Yo quisiera ver el archivo del Grillo. Yo quisiera ver el sistema de archivo de los documentos que le entregan al Grillo, el Zacatecas de la funeraria, que uno lo dice ríe doce, pero coño. Para ver cómo es que el señor Grillo procesa los cadáveres que le entregan de los diferentes hospitales, y en este caso del hospital Cidójan Bosch, de esos recién nacidos, fallecidos. Que la noticia internacional es, obviamente, la actuación, la situación tan bochornosa de seis cadáveres de bebé fallecido encontrado en el piso, en el cementerio de Santo Domingo Este. Y dice la noticia internacional es que los bebés recién nacidos muertos son dominicanos y haitianos. O sea, ya internacionalmente saben. O sea, aquí no sabemos, porque eso no está ascendido en ningún medio. O sea, en ningún medio de la noticia que yo he leído, no se sabe quiénes son los papás de esos muchachos, ni cuál es la ascendencia. Sí, 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 la ascendencia sí. ¿Que son haitianos? Ah, que habían, sí. Una de las primeras noticias que dio el... ¿Qué diario? Porque yo he leído... Las autoridades forenses, cuando fueron a ver la escena y ahí analizaron criminalmente de los cadáveres, dijeron, sí, que hay de dominicanos y de nacionalidad haitiana. Pero ¿y cómo dictaminan a través de la nacionalidad, por Dios? Parece que los brazaletes, algo así. No, 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 escucha Maracayo, escucha, escucha, escucha. ¿Eso fue lo primero que salió? Sí, pero que una cosa... Sí, pero tú me dices a mí que tiene rasgo físico, porque estamos ligados con los haitianos ahora. Ella no dijo rasgo físico, ella dijo, hay dominicanos y extranjeros, y el periodista le insistió, extranjeros, y dijo, sí, extranjeros de Haití. ¿Y cómo ya sabes? No sé cómo lo saben. O sea, porque el bebé, porque el bebé, en el grito cabello malo ya... No, 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 acuérdate que los bebés cuando, o sea, en esa etapa son claritos, o sea, no. Pero ¿cómo ya sabes? No sé, quizá el brazalete tiene esa información, Mario, no lo sé. El brazalete, cuando tuvo un brazalete de ese bebé, es dominicano, es haitiano, es venezolano. Pero te aseguro que una científica de esa categoría debe saber, debe tener mucha más información que nosotros. Bueno, pero entonces lo que te digo, o sea, deben dársele una cobertura más responsable a eso. Más responsable una cobertura a eso porque decir que un cadáver de un bebé, ¿verdad? O sea, tú me puedes decir que tiene características, que es mulato, mestizo, tal, tal, tal. Pero decíme, no, son hijos de haitianos. O sea, ¿cómo tú lo sabes? Usted no tiene el expediente de la madre de ese bebé. Si tú tienes el expediente de la madre de ese bebé, usted sabe todos los detalles. Díganme que por el tema de la confidenciabilidad de la investigación no está sucedido eso. Díganme eso. Pero no me digo también que usted, como científica, examinó el cadáver de un bebé. El NACIF es una funcionada del NACIF. Y ella terminó. Esos dos son haitianos y otros tres son dominicanos. Ella dijo, hay haitianos y dominicanos. Bueno. El caso es que internacionalmente... Eso no sorprende. No sorprende, además... No, no, pero no me sorprendería que... Yo lo dije aquí, antes de que se diera esa información de que había haitianos y dominicanos, yo lo dije aquí, eso, bueno, partiendo del hospital de Ciudad Juan Bosch, donde en Ciudad Juan Bosch hay una gran cantidad de diáspora haitiana y que no fueron a reclamar estos cuerpos, seguramente algún bebé haitiano debe haber involucrado allí. No, de gente de casos recursos, sí. Casos recursos ilegales y... Ya, pero el hecho de que las autoridades hayan dejado... Porque yo te voy a decir algo. ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles son las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama? ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Nada! ¿Pero él habló? ¿El habló? ¿El habló? ¿El habló de los declaraciones? ¿Pero qué se está investigando? ¿Qué es un hospital? ¿Qué es lo protocolo? Hermano, el caso no es eso, son las acciones. Estamos hablando de que en un hospital, en un hospital, despacharon seis cadáveres de bebé que no aparecen en el informe, en el registro del sistema. ¿Verdad? Que se lo entregaron supuestamente a una funeraria y la funeraria dice que no fue con ellos, que eso fue de manera informal con el Zacatecas. Y el Zacatecas dice que se lo entregaron borracho en una funda. Eso amerita una inmediata suspensión de la directora de ese hospital. Una acción inmediata. Porque esa directora lo que tiene que decirme a mí, enséñame a mí el registro suyo, primero, de que eso está debidamente formalizado en las estadísticas del hospital y que usted lo envió. Muéstremelo. Déjeme ver los récords de los niños fallecidos. Muéstremelo. Déjeme ver el conduce del despacho de los cadáveres con la funeraria. Muéstremelo. Y si no me muestra uno de esos documentos, es suspendida inmediatamente. Y abrir una investigación interna en el hospital. ¿En qué otros procesos protocolares internos están trabajando así a lo loco? Pues yo no he visto a Mario Lama que hace nada de eso. ¿Qué ha dicho el ministro de Salud Pública? De ese sentido. Señores, son seis bebés muertos en una acera, en un cementerio, por Dios. Una noticia internacional. ¿Qué ha dicho la primera dama? Que tiene que ver con niños. Que de todo habla de que parece una niña. A estas niñas no le dieron la merienda. Ay, tenemos que resolver eso. ¿Qué ha dicho de este caso? ¿Son seis cadáveres que hay? Sí, está muy dolida por eso. ¿Pero qué ha dicho? ¿Cuáles son de sus declaraciones? ¿Pero cuáles son? Pensé que ibas a decir lo que dijo. ¡Nada! ¡Nada! Una investigación. Vamos a sorprender a la que hizo el ministro de Salud. ¡Nada! Esto es una vaina increíble, mi hermano. Entonces, las declaraciones que dan los funcionarios involucrados son desligándose del asunto. Ahora, te voy a decir una cosa. Aquí hay, bueno, varios actores. Autores o actores. El hospital, el propietario de la funeraria, el famoso Zacatecas o enterrador y ahora se suma el director del cementerio que también ha dado declaraciones. ¿Qué dijo? El director del cementerio dijo algo muy importante, Mario. Dijo, nosotros no tenemos negocios con esa funeraria. ¡Ay, esa vaina! Eso, mira, el que está más feo ahora mismo, supongo yo que es el primero que va a caer preso por la inconsistencia de sus testimonios, es el propietario de la funeraria. ¿Y por qué? Bueno, porque fue el primero que habló. No, pero que él lo ha matado. No, pero espérate. Fue el primero que entrevistaron la prensa. Ajá. Y habló, y dijo, dijo en ese video, nosotros tenemos mucho tiempo haciendo esto. O sea, tenemos mucho tiempo haciendo esto para ese hospital. ¿Verdad? Ahora tú me dices que el hospital dice que no, que no tenía negocios. El hospital no, el funerario. Exacto. Bueno, la funeraria dice ahora que no, que él no tenía negocios con ese hospital. Pero en una primera declaración a la prensa, que se hizo viral ese video, dijo, nosotros tenemos mucho tiempo haciendo ese tipo de negocios con ese hospital. Era un proceso normal. No lo puedo. ¿Me entiendes? Entonces, también hay algo, Mario. Se supone que el hospital debe tener un presupuesto para estos casos, ¿verdad? Estos casos de cadáveres de niños recién nacidos, que nacen muertos, que se mueren y los padres no van a reclamar. El presupuesto para servicios fúnebres. Es que debe contemplar un ataúd para cada cadáver. ¿Dónde están los ataúd? Yo te apuesto a ti que los ataúd sí están en papel. En papel y cobrado. No, es que no estilan ponerlo en ataúd. Ah, no. ¿Y entonces dónde? Se supone... Oye, ¿qué pasa? Mira, atrás se le da muchas cosas con ese sentido. ¿Lo ponen en fosas? Fosas, porque son cadáveres... Lo ponen en fosas, pero ¿qué pasa? Supuestamente, inclusive en ese sentido, Jonathan Liriano habló y dijo, eso era así antes, pero que Manuel Jiménez supuestamente había hecho las declaraciones... Era así que, lo de la fosa. Lo de la fosa. Pero que Manuel Jiménez supuestamente hizo unos arreglos de inversión, obviamente, en el cementerio y de protocolos para que cada persona que fallece tuviera un espacio particular para eso. Que hace tiempo, dice Jonathan, en ese cementerio, en Santo Domingo Este, todo cadáver tiene un espacio particular para cada quien. ¿Me entiendes? Porque el tema es que, inclusive, los bebés recién nacidos, aunque en otros, y yo estoy hablando con conocimiento de causa, en otros cementerios, no solamente de Santo Domingo Este, sino de la capital también, bebés recién nacidos, en lugar de hacerlo un ataúd particular y ponerlo, le hacen, cavan el hoyo y lo entierran directamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿De una fosa? No, no, no. ¿Cuál es la diferencia? ¿De tú dejarlo ahí en la interpera y tirarle tierra arriba? No, 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 no. Mario, el ataúd tiene un significado, Mario. Sí, yo lo sé. ¿Un significado? Sí, yo lo sé. Por eso estoy diciendo a ti, oye, cuando se lo entregan a las familias, que la familia se lo lleva, las familias ponen un ataúd, y lo preparan y lo ponen. Ahora, cuando no, inclusive, familiares que han enterrado, que se llevan su bebé, para enterrarlo, le dicen, oye, no, ni siquiera le haga ceremonia, llévalo directamente, entiérralo, y entierra a tu bebé, porque recién nacido, tú durante poco conociéndolo. Y en el mismo cementerio le dicen, mírame, hay poco espacio. Te estoy diciendo, por ejemplo, aquí, en el cementerio de Cristo Rey, hay poco espacio. ¿Y qué es lo que hacen? Te buscan un espacito entre dos tumbas, un caminito. Mira, vamos a hacerlo aquí, ya que es más espacio. Te hacen un pequeño hueco, un agujerito donde cabe el cadáver, no te cabe un ataúd. Te cago un cadáver, vamos a enterrarlo aquí. Y lo enterramos, hacemos el agujero, lo enterramos aquí, y tú le pones encima. Es un perro, es un gato. Bueno, mi hermano, la necesidad tiene cara de derecha. Pero qué necesidad. La dificultad. No, te estoy hablando de una familia, escúchame, una madre. Olvídate de la familia, porque no tienen familia, ya lo abandonaron. Es el Estado que se encarga de eso. Ah, bueno, sí. Con tus impuestos, con mis impuestos. No, no, yo vendo en el caso de la familia que se lo lleva. No, olvídate de eso. Y lo que pasa en el cementerio. No, no, ya es otra cosa. Pero yo lo digo, es el Estado tiene cadáveres allí. Y no puede ser que utilice la fórmula de la fosa común, porque la fosa común, todos muy bien sabemos de dónde surge, y el significado que tiene una fosa común, que es indignante para ser humano. También que lo entienden independientemente, pero es un hoyo, ni siquiera sin ataúd. Incluso, ¿sabe qué hacen? Hacen cajitas de ataúd de madera, que son como cajitas de... Pero entonces, ¿cuál es la indignación de estas autoridades? Entonces, yo no puedo escuchar... No, no es lo mismo, mi hermano. Usted, por ejemplo, porque eso no se ve. Si tú, por ejemplo, llevas seis cadáveres, y lo entregas a una funeraria, y la funeraria vaya a un agujero, o sea, hoyo, y lo entiendan a los seis cadáveres, y lo sepulta, eso no se ve. Ahora, no es lo mismo que tú dejes seis cuerpos en la acera, en el perio, frente a un cementerio. Claro. ¿Tú me entiendes? Ese es el tema. Entonces, cuando tú... El protocolo, por ejemplo, una familia, una mujer pobre, dominicana, haitiana, tiene un bebé, el bebé fallece, y no tiene recursos ni siquiera... Fíjate que se fue a un hospital, porque aquí no le cobran, si no tuviera forma de entrar a un hospital a la parida del muchacho. Muere, lamentablemente, ¿para qué se va a llevar el cadáver? ¿Para dónde se lo va a llevar? No va a poder enterrarla, no tiene un espacio, está ilegal. Porque tú tienes que entender la connotación. O sea, ella está ilegal, se lleva a su muchacho y está vivo. Para donde ella está, está ella, lo que ella come, come él. Ahora, si no está legal, ¿cómo lo entierra de manera legal? ¿Aquí dónde busca un... Porque le va a estar de función. Búscame, tú tienes que tener un nicho, vamos a enterrarlo. Entonces, es un proceso que a un ilegal se le dificulta, y mucho menos, y mucho más se le dificulta si no tiene recursos. ¿Qué hacen? Dejan el cadáver en el hospital para que el hospital lo procese. El hospital lo manda a un cementerio para que le tiren tierra arriba. No, para que lo entierren. Para que le tiren tierra arriba, no es lo mismo, Mario. Pero yo no entiendo. Que le tiren tierra arriba. Pero yo te voy a decir una cosa, o sea, ¿qué tan cara puede ser un ataúd? ¿Tiene que ser de caoba? No. No. Pero, Dios mío, o sea, la mercancía, las frutas se almacenan en cajas de guacal, en vaina, un cadáver no, un cadáver de un recién nacido no merece mejor trato. Una caja, Dios mío. Esa es la indignación. Cristiana sepultura. Hay que darle cristiana sepultura. Eso es cristiana sepultura. Eso es que tú enterraste un perro ahí que murió, lo encontraron en la calle, y le tiraron arriba, un hueco ahí donde sea, y le tiraron tierra arriba. Afloraron tu sentimiento religioso. Está muy bien. No, no, la hipocresía de las autoridades ahora indignadas por esto. Seguramente legisladores que están indignados por eso o no le dieron cristiana sepultura, pero, oh, yo no sabía que la cristiana sepultura que le daban a esos recién nacidos que no reclamaban en los hospitales era tirarle tierra arriba sin un ataúd. Yo estaba analizando aquí, oh, señores, hasta los cuartos de los ataúd se están robando en los hospitales. Porque para mí, para mí, o sea, era seguro que dentro de eso, ese presupuesto funerario para estos carabajos andonados tiene que haber un ataúd. Un ataúd tiene que haber. No, tú me dices que no. No, no contempla un ataúd. Funda plástica y tierra para arriba. Sí, eso, eso es lo que te digo. O sea, nosotros estamos tomando como referencia las declaraciones del grillo, el Zacatecas, porque todo ha decantado por ahí. El hospital, no, nosotros cumplimos el protocolo. La funeraria, hay muchos trabajos, después dicen, no, nosotros no teníamos que ver con eso, eso fue un acuerdo directamente de manera informal con el grillo, aparentemente, en esta ocasión. Vamos, vamos, vamos a canalizar lo que está pasando ahora. Bueno, mira. Y el grillo dice que estaba borracho. Y el grillo, Los cadáveres en una funda plástica y sin documentación. El director del cementerio le mandó un mensaje al grillo ayer diciendo que el señor aparezca, entréguese, entréguese, es decir, o sea, entréguese. Bueno, ya tú me dices que él apareció y habló. Sí. Fue lo mejor que hizo. No, porque la noticia dice, la policía está buscando al grillo. O sea, para que tú veas cómo está este país, o sea, los bebés nacen en un hospital, fallecen, o nacieron muertos, en el hospital. El hospital es que tiene la responsabilidad total de cómo proceder con los cadáveres. El hospital dice que cumplió con el protocolo. La funeraria. La funeraria dice que tenía que ver con eso o que hicieron un trabajo directamente con el Zacatecas. Y todos, y el mismo funerario y el hospital, dicen al Zacatecas que aparezca y que la policía no está buscando un par de los presos. O sea, ya el culpable es el Zacatecas. O sea, de este desorden, de esta barbarie, con los cadáveres de su bebé, aquí, el manejo que se está dando no es cuestionar a las autoridades que tienen que ver con eso, no es cuestionar a los involucrados, a todos en igualdad. No, no. Es culpa del pendejo, del Zacatecas borrachón que le entregan los cadáveres en una funda. Él es el malo. Él es el malo. Un tigre borrachón que lo que hace hace hoyo para enterrar muertos, que le pagan 500 pesos para que se ganen por hacer el hoyo, le entregan unos cuerpos, ven para que te ganen esto. El borracho recibió, ah, sí, sí, yo entierro ahora. Se durmió porque es un borrachón. El malo es él. Las autoridades no. Los intermediarios no. La funeraria no. El cementerio tampoco, no el Zacatecas. No, el Zacatecas, yo lo que pensé es que, bueno, si este señor no aparece, imagínate que se desaparezca el Zacatecas. No, ya se cerró el caso. No, en la lista de lo más buscado el abusador. O aparezca muerto el Zacatecas, por ejemplo. Aparezca muerto. Un accidente, apareció muerto el Zacatecas. Ya se cerró el caso porque murió el culpable ahí ya. No, olvídate de esa manera. Esto es un desorden aquí y yo insisto, no he visto las acciones de las autoridades. Mario Lama no ha tomado acción. La directora está ahí, no ha pasado nada. El Ministro de Salud Pública no ha dicho nada. Ni siquiera la primera dama que es de las figuras notables de este gobierno que siempre ha demostrado solidaridad con estos casos. Me ha extrañado a mí que no se ha expresado exigiendo una investigación a profundidad de eso. Quizá ya no tiene los datos y está viendo cómo trasciende para luego solicitar que se clare y que se resuelva esto. Nosotros somos la Quinta Paz, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.